hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas almas chismosas hoy les traigo todo el drama que se está viniendo entre miku su ex mané y un tal fredo y que está pasando mis queridas almas chismosas resulta pasa y acontece que como muchos de ustedes sabrán hace algunos meses la pareja conformada por miku y mané se separaron si quieren saber todos los detalles y el minuto a minuto los invito a que visiten el canal de mi amiga maria comal esta separación ha sido muy tumultuosa y muy sonada en redes sociales por las declaraciones que ha hecho miku en días pasados la despareja de mí mané hizo un comunicado donde le solicitaba a un tal fredo que le diera espacio en su podcast para contar su versión de la historia a continuación les voy a dejar el comunicado que hizo mané y lo pueden leer ustedes mismos y aquí es donde la cosa se empieza a poner color de hormiga luego de que miku se enterara de que su vez estaba pidiéndole la oportunidad de exponer su versión de los hechos en el postcard de un tal fredo ella tomó sus redes sociales y aseguró que no le parecía justo que ella usara la misma plataforma en la cual ella contó su versión de los hechos que si lo quería hacer que lo hiciera por otro lado y que si quería revivir nuevamente este drama ella estaba lista para afrontarlo nuevamente esto fue lo que publicó miku en sus redes sociales por su parte un tal fredo que fue la persona de entrevistar amigo cuando dio su versión de los hechos de todo lo que sucedió con su ex mané le hizo algo de suspenso para dar su respuesta si aceptaba darle espacio a mané en su podcast o no también recordemos que hace algunos días este señor tan fredo dijo que estaba abierto a que las personas o las contrapartes de las cuales se hablaban en su podcast también pudieran expresar su versión de los hechos el señor hizo toda una campaña hizo un show en redes sociales para simplemente decir que no y está en todo su derecho porque es su canal y él verá cómo lo maneja aseguró que no se le hacía justo aceptar a mané en su podcast porque eso iba en contra de sus valores y sus principios y que también le parecía deshonesto y falta de ataque con sus invitadas a continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo un tal fredo al respecto el ex de una de mis invitadas quiere que lo invita mi podcast a dar su versión de la historia y este vídeo es mi respuesta para él quiero empezar partiendo el hecho de que mi podcast es sólo eso un podcast dos personas siendo grabadas mientras platican del amor de la vida de la familia etcétera no es un programa de gobierno no es un programa de activismo yo no soy activista yo ni siquiera estudié comunicación para eso la entrevista yo soy mercadólogo soy creador de contenido y decidí que un nuevo formato de creación de contenido era yo chismear con personas en vídeo escuchen todo escuchen para entender no para responder el porqué de mi decisión que acabo de tomar con respecto a lo que este chico solicitó yo creo firmemente en cada historia tiene dos versiones y que cada parte es dueño de la suya y puede salir a platicarla cuando quiera y es por eso que también creo que las personas de las que sale mi podcast por más que nunca se menciona nombres ni se da como señales de quién es tienen el derecho de salir a contar su versión de los hechos pero no considero que mi podcast sea el espacio correcto para que esas personas vayan a contar su versión iniciando con que no se me hace correcto para mis invitadas a quienes estimo y con cuyas historias empatizo no me puedo imaginar el que ellas hayan venido con el corazón abierto a contar una parte más vulnerable de su vida y que yo le permita a la persona que la contar la otra versión contando cosas que le pueden hacer daño por su parte miku el día de ayer hizo un like donde reaccionó y dejó ver su descontento con la petición que hizo su esmane aseguró que tenía muchas maneras de poder contar su versión de los hechos pero que se le hacía injusto que lo hiciera en el mismo lugar y con la misma persona que ella hizo aseguró que él no tuvo empatía presuntamente y supuestamente cuando sucedió todo lo de la separación y que ella se encontraba en un estado de salud delicado ahora parece que mané es el que se encuentra en un estado de salud delicado y también médico dijo que presuntamente y supuestamente maneja hacía esto y revivía este drama para obtener más vistas y tráfico en sus redes sociales a continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo miku al respecto del pedido que le hizo su esmane a un tal fredo para que lo dejara participar en su podcast y eso el comunicado de él pidiendo réplica en un tal fredo lo saben y yo así de porque con la persona con la que yo fui no se puede decir a la práctica con cualquier persona entonces yo dije porque tienes que con la misma persona no puedes ir con otra persona puedes ir a otro podcast puedes hacer un vídeo en tu canal ya pasaron meses no podrías hablar en tu tiempo en tu forma se ve que tú también quiere seguir en el tema pues claro que voy a seguir en el tema hoy es mi vida no mames o sea ve lo que ahorita estoy haciendo sabes lo que pude haberme comprado y lo que pude haber construido en este tiempo no sea obviamente es algo que si a mí me tocan me prendo ajá es un tema que marcó muchísimos años de mi vida y es como de quieres que se cambie la cosa pues saca un comunicado y sabes que este si pasaron cosas malas y pasaron cosas buenas pero no ya después de meses él quiere hacer esto porque pues obviamente pues vamos a ser sinceros pues le han bajado muchísimo las vistas o sea yo estoy totalmente de acuerdo que él tiene derecho de hablar yo no quiero que él se calle esa no es mi intención pero a lo mejor piensan que yo no quiero que él se calle que yo quiero que él se calle no claro que no habla pero no hables con la misma persona con la que yo fui porque no estamos en un juzgado porque fredo no es juez yo fui a contar mi historia ve y cuenta la tuya en otro espacio pues voy y seamos honestos es porque al vato ya no le va no le va bien cada quien cosecha lo que siembra y yo sembré esto sabe mi trabajo por eso fuese ayer en mi grupo de difusión lo que lo que por derecho es mío porque yo estoy cosechando las cosas que yo sembré mi trabajo mi esfuerzo mis estudios eso nadie me lo bajo de quita porque llevo años años construyéndolo y él desgraciadamente pues no construyó nada entonces todo lo que tenías todo tu éxito era en base a la relación es la verdad era el canal de mico y mane y ahora que no lo tienes que ya no puedes facturar ah pues mira la mejor recomendación que yo te puedo dar ay si yo bien biches no mames es que te lo dije en un live haz tus videos de comida eres muy bueno en eso haz tus recetas acepta que la c**** acepta tus errores bueno gente y ustedes que piensan al respecto de las declaraciones que hicieron estos tres están de parte de mane de parte de mico o de un tal fredo yo quiero saber sus opiniones en la zona de comentarios cualquier actualización respecto a este tema yo trataré de mantenernos informados yo me despido de ustedes sin antes decirles que por favor me regalen un like si quieren también compartir este video para que llegue a muchas más personas chismosas y yo me despido de ustedes sin antes decirles muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión vamos a ver vamos a ver